La Ceremi de Desarrollo Social dio a conocer una nueva opción para ayudar a las personas en situación de calle. Se trata del Fono Calle, el cual atiende 24-7 con el fin de que las personas den aviso a las autoridades para ir en ayuda de quienes lo necesiten. Hemos habilitado el 101 opción 55 con el objeto de que estas personas puedan tener una asistencia médica y social porque no queremos que más personas mueran en nuestro país por el frío. A dos meses de iniciado el Plan Invierno del Ministerio, en Concepción se realizó un balance de cómo avanza la iniciativa en el Bío Bío. La cobertura en la región de las 380 camas que tenemos habilitadas todavía tiene vacantes. Tenemos hasta el día de hoy alrededor de 323 personas que día a día se atienden en los ocho albergues en la región del Bío Bío. Esta semana se espera que los termómetros lleguen a cero y por eso se incentiva que las personas que lo necesiten lleguen a los albergues, pues aún hay cupos. Allí, de seguro, tendrán una buena atención. Es bueno porque ellos los protegen, los ayudan. La intención es evitar que las personas que por opción deciden vivir en la calle no mueran a causa del frío y tengan un lugar para cobijarse durante la noche. ¡Gracias!